Música Familia bienvenidos nuevamente a Sabores Mamalicha Mi nombre es Manny y en esta ocasión como todas las semanas presentándole una línea de productos riquísima de los productos Mamalicha en esta ocasión las pulpas congeladas Mamalicha las cuales vienen en 5 diferentes sabores vienen mango, piña, mora, maracuyá y guanábana nuevamente naturales, 100% naturales y el sabor es espectacular en esta ocasión pues viene o se acerca el día nacional de la margarita y usted puede hacer unas ricas margaritas congeladas utilizando las pulpas Mamalicha nuevamente puede hacer jugos, puede hacer smoothies puede hacer lo que usted guste hasta postres y nuevamente el sabor el sabor es una calidad inigualable porque yo sé que a usted le gusta darle lo mejor a su familia y lo mejor lógicamente son los productos Mamalicha porque son una tradición en sabor recuerde, si usted quiere saber más de nuestros productos vaya a nuestras redes sociales vaya a Facebook, Instagram o también en nuestro canal de YouTube donde va a ver todos los videos de sabores Mamalicha dele suscribirse y de esa manera cada que nosotros subamos un nuevo video usted será notificada y de esa manera puede estar al tanto de cada uno de los nuevos productos que nuestros amigos de Mamalicha les puede ofrecer pues recuerde Mamalicha es una tradición en sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!